Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Enríquez y yo soy comisionada del Info de la Ciudad de México. Y el día de hoy quiero platicar de un tema muy importante, que es la violencia digital y también su relación con el micrositio del InfoM. Bueno, pues la violencia digital es una conducta que lamentablemente se ha ido arraigando en la sociedad mexicana en los últimos años y que se comete a través del uso de las tecnologías de la información. Y aunque cualquier persona, por supuesto, puede ser víctima de este tipo de ataques, sí es una realidad, que son las mujeres, particularmente las jóvenes, quienes corren el mayor riesgo. De hecho, de acuerdo con datos del módulo sobre ciberacoso 2020 del Inegi, las mujeres son víctimas de ciberacoso en un 40%, siendo las de 12 a 19 años las más vulnerables con un 29.2%. Y estas conductas tienen su base en ideologías de género donde la mujer es minimizada con respecto a los hombres. Tanto así que la mayoría de las conductas que sufren las mujeres tienen que ver con aspectos sexuales, como recibir contenido sexual sin consentimiento o insinuaciones o propuestas sexuales. Además, claro está que la divulgación sin consentimiento de contenido íntimo sexual es también violencia digital. De hecho, la amarga experiencia de Olimpia Coral en cuanto a este tipo de violencia se dio luego de que se divulgara de manera indebida su intimidad. Y esto fue un parteaguas para que contáramos con marcos normativos más robustos en la prevención y sanción de la violencia digital. Y ya con ello tenemos la ley Olimpia en más de la mitad de los estados y a nivel federal. Pero el combate a la violencia digital no debe de quedar únicamente en la prohibición de delitos, sino en su efectiva erradicación desde la socialización y la prevención de conductas. Y por ello, el micrositio que el Infoem nos está presentando y que pone a disposición de todas y de todos es una gran herramienta, es una herramienta clave para lograrlo. En el micrositio es posible aprender qué es la violencia digital, cuáles son las conductas que engloba y en qué espacios podríamos ser víctimas, por ejemplo, páginas electrónicas, redes sociales, correo electrónico. Y además hay un apartado en donde se nos explica qué son los datos personales, qué categorías existen y una cosa muy importante, cómo proteger nuestra vida personal con la privacidad digital y ante la violencia digital. Pero qué pasa si desafortunadamente ya fuimos víctimas de este tipo de violencia en el Estado de México. Bueno, pues el Infoem pone a nuestra disposición el contacto de instituciones públicas que se encargan de la persecución y sanción de estas conductas. Ahí tenemos a la Policía Cibernética, de la Guardia Nacional, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En fin, la erradicación de la violencia digital está en nuestras manos. Hay que proteger nuestra información, respetar la de las demás personas y recordemos que lo virtual es real y hay que hacer de internet un espacio seguro para todas y para todos.